qué tal señores y señores bienvenidos una partida más del survival caos el día de hoy jugando con los goblinazos bueno si no los goblin no perdón los no mitos todavía sigo bastante enfermo pero me está dando una racha de primeros segundos lugares a ver con goblin qué podríamos ir el goblin de por sí es muy fuerte en el late su antinuke antinuke no está mal quiero variar un poquito casi siempre voy lo mismo con o sea que intento ir con las cosas op pero vamos a elegir dependiendo la raza el día de hoy tenemos trolls orcos y demonios que por cierto el orco se va a ir full medio así que mínimo tengo que esperar una una pelea brutal al centro de protección de defensa voy a ir por esto creo vamos con los tanques vamos con los tanques putos tanques de guerra carajo bueno van a recalcar tenemos orcos demonios y que era el foset de la noche creo no a trolls los pasados de los elfos y una partida jodida en estructuras neutrales la fuente de maná fuente de maná una taberna fuente maná está bastante bueno pero está muy cerca del orco del troll perdón es hería y una cantera bueno tenemos un poco estructuras de mierda hay que ser sinceros tenemos un poquito estructuras de mierda vamos a jugar full defensivo nuestra raza es sí o sí muy con el bonus que escogimos de paso es muy de ley es muy pero que muy de ley así que vamos a jugar súper defensivo dios 250 me cuesta esto verdad investigación 250 venga no no me jodas que el troll acaba de capturarme a mí si me ha capturado a mí estoy muy jodido por favor yo creo que por la fuente maná o será que tienen mina de oro por los costados uy el demonio se fue con infernales man infernales no sé si le pueda ganar los infernales eh poca broma no estoy seguro si le puedo ganar los infernales ok no sé no sacó mejora para mi lado vamos a ir quitando esto para no no gastar el maná al pedo ahora finalizar ya que tengo barraca tier 2 este otro también bueno a ver cómo me defiendo esto mierda ni modo toca gastar todo eh no que acaba de pasar uy se me salió del juego por un segundo vale vale creo que puedo aguantar eh vamos a meter armadura por favor que no me este capturando mi troll acaba de causar ah si ahora si es para mi lado dije jejeje jejeje vamos a pedir ayuda por acá jejeje me esta matando huevo me esta matando y si no me mata el le van a matar a ustedes loco ii pipi Lo malo es que por arriba El loco este Puta y el demonio Me está capturando a mi lado Algo acaba de pasar Van a disculparse para un poco la pantalla Va, estoy en la verga, me van a matar No sé quién me va a matar primero, si el troll o el demonio O el orco, que tiene muchas tropas Me acaba de mejorar A ver, yo creo que es porque Mi raza en el AID es bastante fuerte Quiero suponer que es eso Quiero suponer que es por eso Voy a mejorar abajo Que me da más miedo el demonio Bueno, el orco va a farmear oro en el centro Súper relajado No sé qué tan buena idea sea que permitan eso No sé qué tan buena idea sea que permitan eso De tirar al centro no puedo hacer nada Y todo lo contrario Me acaban de pushear por todas las líneas Me acaban de pushear por todas las líneas Estoy aguantando como un berraco acá Y no es como que tuviera estructuras neutrales buenas A ver, 59, 60, 25 Tiene mina de oro Se bugea a veces Vale, tiene doble mina de oro Puta madre, doble mina de oro Llega, ¿no? Vale, que gaste toda la energía esta Vaya palo, ¿eh? Vaya palo de las tres líneas Y el palo no va a parar Porque no tengo mejoras No tengo nada Mis tropas son muy débiles El palo no va a parar Me están presionando por los tres lados Al tipo de asedio, por favor Al tipo de asedio Venga, armadura los goblins, por favor Dios mío ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Saben quién soy o qué chucha? ¿Y ese focus insano, hermano? No, imposible Estoy como para dar GG Estoy como para dar GG Ojalá el orco Se los vaya matando uno por uno, loco Solamente eso pido Que el orco se los vaya matando uno por uno Voy a mejorar full armadura Me van a dejar en la mierda Al menos tengo 25 de orito El troll también es una raza muy fuerte en el lead Todas las barracas, nivel 2 El centro, nadie todavía 3-1 el orco Vamos, un poco más de vida No me caería mal Se necesita más Horacio 1-1 2-1 Full armadura Viejo, voy a jugar Súper en la base Súper defensivo Súper defensivo, loco No es porque yo quiera Es porque me están obligando a jugar así Vale Con los trolls creo que ya me estoy empezando a librar un poco Vamos a meter un poco de armadura de base Por si me viene aquí Me da más miedo Nivel 3 Esto es lo que me da más miedo Esto es lo que me da más miedo A ver, tampoco me hago tanto lío De subir mis barracas a tier 3 Antes de la base principal Pero en la horita defensiva me puede ayudar a repeler al troll como al demonio Me tienen súper acorralado 605 Se puede poner Greedy's Good de acá Un Greedy's Good de un millón, caramba Puta madre T3 T3 ¿Cómo defiendo esto? El problema es ¿Cómo defiendo esto, loco? Me falta mucho para subir Bueno, tampoco tanto 500 más de oro A ver, si logro llegar a T4 en el centro Como que la puedo Tampoco voy a estar tan mal La cosa es ¿Llegaré? 13 2 3 2 1 0 Venga Vale, vamos subiendo esto, bolvada Tengo para sacar Dos de estos bichos Voy a sacar a todo Vale, tier 3 Por arriba, ¿cómo va el trollazo? Va bastante bien, ¿no? Vale, toca meter algo de daño Que estamos muy, muy tocados acá Voy a sacar un par más de tropas Voy a meter de una vez Venga, al potenciador Que me ayude para todo lado, por favor En las torres Vamos, 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 vamos Mejora de daño De poquito a poquito Suave, suavecito A ver si no nos garchan Había sido de nivel 3 esta cosa Pensé que era de nivel 4 este tanque Nada mal, nada mal ¿Saben qué es lo peor? Que el daño a distancia Lo tengo que mejorar Bueno, me mejora a mis tropas A mis torres Y a las tropas a distancia No tengo una sola mejora Creo que el troll Al troll tampoco, ¿no? El demonio El demonio creo que tiene Todas las mejoras en uno Ok, con ese tier 3 Espero pueda ser algo más Voy a mejorar todo al principio Cosa de sobrevivir 3 de 3 6, 5, 4, 3 Estoy aguantando a la miércoles De la miércoles Estoy aguantando súper Súper acorraladamente Ok Creo que me empiezo a librar El orco tiene doble mina de oro Ya me está empezando a farmear Igual al centro Con sus tropas Y tiene el bonus de los lobos Por el centro De momento No me sé los Bonus de los rivales De momento, hermano Bueno, ah, no, perdón Sí lo sé Infernales Tiene que ser infernales Y del troll es el único Que no sabemos Vale Vámonos subiendo rápidamente Esto Y aquí con tanto hechicero Me va a ayudar a Reparar estas maquinitas Vale, vale, vale Vamos que se puede, carajo Vamos que se puede Ahí están los infernales No cae para mi lado Para el peor de los lados Que puedes caer Y ojo El daño de mi El daño de mis cañones Es tipo mágico No le hago casi nada De daño al héroe La única ventaja Es el daño en área Y el 20% De hacer stun Venga Reconstrucción de edificios Creo que estamos más jodidos Hortita 2-2 Vamos a meter 1 a la armadura De la base 3-2 1 1 armadura De la base 8% De hacer Daño en área Venga Ya que tengo Tier 3 ¿No? Todas las mecánicas Daño después de la muerte Todas las unidades mecánicas No aéreas Venga esto Para que hagan daño de área Cuando mueran Vale El centro estamos intentando Pelearla Qué jodido hermano Qué jodido Cómo nos han papeado Cómo nos han papeado Voy a meterle Full armadura de base Ya que estoy jugando Tan defensivo Igual el troll tiene 2 O sea nivel 2 2-2 sus tropas Debe estar yendo A por A por jefe 3-3 Todos vamos chiquitos ¿No? Seto el demonio El demonio va con 6 mejoras Y estamos último lugar Otra vuelta Empezamos último Ay Dios No puedo creer Que vaya mal Desde hace Ya buen tiempo Hermano Ok Armadura de las tropas Necesito que aguanten Scepter copter Claro Esto le afecta ahora A mis otras cosillas ¿No? Vamos a colocar La reducción de daño El robocito este Que reduce el daño 3-2 3-2 Ya va siendo hora Bro Cómo nos hemos recuperado Carajo Me sorprende Me sorprende un huevo 6-3 3-2 3-2 1 Vamos Vamos Investigación finalizada Un poco más de armadura A tope A la armadura Por favor Suba la armadura A tope No puedo Pucharlo al maldito No La piedra Segunda vez Que cae por mi lado Segunda vez Que cae por mi lado Maldita piedra Vale Héroe por el medio ¿No? Lo más seguro Héroe por el medio 8% Voy a hacer daño En área Venga Tengo a full Las mejoras de armadura Vamos a empezar A meter un poco De daño 3-2 3-5 Efectivamente Tenemos altral Lastimosamente Me está jodiendo Acá la roca Esta del demonio Y sus tropas De acá Sus tropas De la verna ¿No? Vale Me estoy recuperando Bastante bien Quiero salir Con un héroe Estoy pensando Salir con el Hay uno que me daba Borro de estos ¿Era? No Es de los goblin Investigación finalizada Investigación finalizada Ok Para el colmo No tengo fuente de mana Lo tiene acá el troll Lo único bueno Que saco de esto Es que estoy Bueno Por tropas Ya tengo un poquito Más fuerza Que el troll Que no sé En qué estar invirtiendo Pero bueno Vale Hebre por el medio Donde yo solo tengo Barraca tier 3 Y el Y el orco También tier 3 No sé Qué tan factible sea Siendo sinceros Voy a sacar al tanque Otra vuelta Por abajo Coño 6-3 No, 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 no Vale Lanzamos ulti Lanzamos ulti No teníamos de otra No teníamos de otra Vamos a aumentar más La armadura de las tropas A tope con la armadura De las tropas Ay, Dios Un poquito Antes le he lanzado El Cisco Thermaplug Tal vez era Que lance una unidad De rango Un héroe de rango Espero sea suficiente Vale Al troll Voy a enviar Voy a enviar dos De los tanques Dos de los tanques Y Y esperemos que todo vaya bien Daño de área Todavía no Más 10% de daño Todavía no Cuatro de armadura Los pollos robots Lo lanzamos Estoy seguro Vale Lo hemos matado al troll Eso es bueno Estoy como para enviar A cada línea Tier 3 Loco Así como me han pushado Ellos Estoy como para hacer Lo mismo Estoy molestísimo Molesto Carajo Otra vuelta Me van a obligar A ir a Vamos a activarlo De acá Otra vuelta Me van a ir Me van a obligar A ir a Scudeman O alguna de estas cosas Loco está liderando Estamos intentando Avanzar nosotros rápido De tratar de recuperar Un poquito la línea Vale El centro Lo estamos dominando Eso no está nada mal Vamos dando vuelta Al orco del orto Este A ver si los otros Bobos Se dan cuenta Que Viejo Yo soy el que Está más hecho Mierda Que a mi Es el último Que deberías intentar Pusharme Ok Y con tier 3 Ahí Ya me las banco ¿No? Y sabes Que Para joderles Aún más Porque yo creo Que al orco Me lo gano En el late Le voy a subir Al troll Más El tier 3 Y a ver Y a ver Cómo la ve Venir A ver Cómo la van A venir Ya que quieren Pelear A fuerza Bruta Y toda la cuestión A ver Cómo le van A ver O no Si yo tengo Nivel 2 Todavía no ¿Qué cosa he mejorado Nivel 2? Nada Podría subir La base principal Y sacar Más mejoras Jugar Un poquitín Más Un pelín Nada más Defensivo Con el riesgo De que me envíe Un A ver Quiero que llegue El héroe Quiero que llegue El héroe Quiero saber Qué es lo que tiene Ahí está Yo aplastaré A ti es el boss ¿No? Puta madre Córgal Vale Vamos sacando Ultimate Weapon Escudo de mana No hay de otra No hay de otra Escudo de mana Por si acaso Voy a intentar Pulearle igual A la base Pero por si acaso Voy a sacar El Esta wea Y tier 4 Por el centro Cuando se acerque más Creo que me lo mato Siendo sincero Creo que me lo mato A pura tropa Creo que me lo mato 194 Vamos sacando Tier 4 El centro Nivel 3 Nivel 2 Nivel 2 Carajo Cómo no le pelean A este gordo Cómo no le hacen La guerra Creo que me lo mato Con un tier 4 Acá Vamos armada Goblin Ustedes pueden Mierda Me lo mato Se va a morir El circo Thermaplug Pero creo que Con esta barraca Tier 4 Me lo voy a terminar Matando Igual las tropas Están desviando Creo Bueno Los chamanes Por lo menos Un par Vale Me lo ha matado ¿No? Va a llegar muerto Va a llegar muerto La huevada Vale Bien por la piedrita Vamos siguiendo Vamos metiendo Más mejoras todavía Maldita sea Orco Orco del averno Bro Muérete Carajo Muérete Venga De hacer daño En área ¿Cada cuánto tiempo Lanzarán su habilidad? Ok Y también necesito Sacar la habilidad Esta de acá Cuesta 450 Que hace Daño en Daño en Splash Por cierto ¿Qué mejora tengo? Ahora de reconstrucción ¿No? Nada mal Nada mal Tres Dos Vale Reparamos Un poquito De mana Gastado Tiene mitad de vida Del Corgle Tiene la fucking Mitad de vida Todo el mundo Barraca tier 3 Ya Barraca tier 3 Barraca tier Fortaleza Perdón Fortaleza nivel 3 Fortaleza nivel 3 ¿No? Soy el único que tiene todavía La fortaleza nivel 2 ¿Cómo me está matando tanto? No lo sé Ni modo Me va a tener otra vuelta Acosalado Vamos Corgal de mierda Te mueres Tiene que empezar Subir a los laterales Igual A nivel 3 Vale Esto no es bueno Dios 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 Lo que pega Solo la base principal Solo la base principal Por favor Solo la base principal Puta La maldita roca Cada vez cae a mi lado Viejo Vos Pégale Acá No Pero que hace Retro Esta huevada Vale Vale Ahora si Vos Pégale Vos Pégale Así va como vamos 3-2-1-0 Más o menos Más o menos Si pasa el corgal solo Tengo ulti igual Venga muerto Puerco Puerco Mazano cerdo Vale Separamos Separamos Voy a sacar nivel 3 De aquí La barraca Vamos sacando Nivel 3 Me voy a deshidrar Mucho Pero me voy a deshidrar Con el afán De Me pego un poco A la barraca No hay problema Me voy a deshidrar Con el afán De pusear Un poquito Mal las líneas Que por cierto No me mejora Nivel 3 Todavía Vamos Quiero que llegue El corgal Aquí a la base Necesito que llegue Aquí a la base Solito O bueno No importa si viene Con tropas Pero la cosa Es que llegue a la base Y le empieza A pegar esto Ya con Tanta barraca Nivel 3 Y toda la cuestión Yo creo que podemos Pelearla acá De momento Nadie Que maricos Mano Que maricos Nadie mejora El centro Nivel 3 Nadie Emboscada A ver si ya Logramos Vale Está en buena posición Está en buena posición Está en buena posición Está en buena posición Esta cosa Sacamos un par de tanques Sacamos otro par de tanquecitos Mejoramos esto Mejoro la base principal Se muere el corgal Vamos que no joda Venga Vale Por abajo Me sigue enviando héroes Ya tiene barraca Tier 3 Tengo que aosar Lo bueno es que He subido yo A nivel 3 Igual Vamos sacando El pochito El pollo Un poco de armadura Más armadura De base Literal Tengo que jugar A full armadura De base Ya tiene Tier 3 Por arriba Y tier 3 Por abajo Toma por culo Caramba Que se vayan peleando Ahí Yo le tengo que matar Al demonio Es mi principal focus Aunque no sé muy bien Este bot launch No estoy muy seguro De que es 4 3 Ok Más daño de área Venga Full daño de área Que a puro daño de área La vamos a romper El control mental Igual necesito Ok No sé si me dará tiempo Creo que sí Vamos a investigar El control mental Igual tengo Tengo oro necesario Para pelear aquí abajo Pinche tanque Horror Esta huevada Que es tunés Bastante fuerte Le voy a caer Con una Oleada bien gorda Y lo bueno Es que no he gastado Todavía ultimate weapon Así que tengo Muchas chances De ir nuques O antinuques O algún tipo De cochinadita De esas Un tipo de Bellaqueada Lo que no sé Es si el orco Va a seguir Mandándome ejército A mi lado Al medio Tal vez por lo que tengo Barracatier 4 Y el Barracatier 3 Siendo sinceros No sé que tanto Le convenga al orco Matarme a mi primero Teniendo en cuenta Que tiene el demonio Los portales Estos El orco está ganando A la cabeza Con un huevo de puntos Vale Me da tiempo Voy a meter esto Del control mental Todavía tengo Dinerito Y por abajo Voy a sacar un héroe Telita Al soporte yo creo Que vaya con calma Que vaya con calmita El soporte Yo confío En él Yo confío En mi amigo Vamos a sacarle Esta mejora Mierda He gastado en todo Eh 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 Vale Por abajo Por abajo El córgale Parracas muy tocadas Vamos a poner más armadura Para que las tropas aguanten Me voy a matar al héroe acá Torre venga Para este lado Bien Demonio muerto Bueno para mi huerto Como debe ser Y al centro Me voy a reventar Alzamuro Bueno Más o menos Mira Mira arriba Mira arriba Maldito asqueroso Eh Maldito asqueroso Tanto me estaban pushando No Al principio Me tenían odio Ahora quiero que me tengan respeto Más 10% Hay uno que me da velocidad de ataque Más 5 de ataque No pero es ataque No es velocidad de ataque Vale Daño de splash Vamos mejorando más esto de acá Al cuánto tiene Uy 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 Nivel 4 Barraca T4 Hermano Que tiene este chamo 6 de 6 Yo tengo 5 de 7 Nada mal No estoy tan mal 5 de 7 6 de 6 5 de 7 Nada mal Le puedo subir Tierra 4 Y creo que me lo mato al héroe Pero Le voy a enviar un héroe Normalito Y aquí abajo Un corgal De nivel 16 O sea que Pega duro este corgal Pega duro El papa corgal Y abajo le voy a caer con olea De nivel 3 Vale Que hago Tengo dos opciones Le puedo enviar tier 4 Por arriba Al maldito troll Que me está pusiendo Desde Desde el minuto 1 O podría enviarle Otra cosilla O simplemente un héroe Vale Nivel 7 Nivel 6 Vamos a mejorar Nuestros Nuestros tanques Esto de lo que explotan Ya está O sale este Ojo ¿Será que metemos esto? ¿Será que metemos esto? Tiene que meter ulti Uy Si me cae doble Doblero Estoy un poco echado Si me cae doble Estoy un poquito echado Si me cae doble Héroe Estoy un poquito echado Le puedo enviar Boss igual A Riva El héroe De nuestros aliados Alman Oyyy God Se va a medio Estaba asustado Por esa huevada Vale Se va a medio Se va a medio Buenas noticias Para el hombre Año Ok Alarm bots Es que ¿Qué hago? Tengo una Ya que está yendo El casaco Al medio Aunque yo creo Que se va a morir Tiene una barraca Barraca tier 3 Uh Tiene barraca tier 3 Le puedo enviar Doble boss Le podemos hacer Envío de doble boss Al troll Y lo matamos De una vez por todas Porque el troll Está jodiendo demasiado Hermano El troll Está jodiendo demasiado Lo saco ya no más Que mate un poquito Que mate un poquito A mis tropas Lo sacamos arriba Mucho ojo por abajo Vale Ahora si Ahí está Aguanta Aguanta bastante bien Abajo sacamos este Y voy a enviarle Otro héroe No Ahora le envío Al tanque Porque no No confío Tanque capaz Y una ulti Le meta Vale Vale Un par de cañones Sacamos mejor A esto Pau Rayos con huasca Rayos con huasca Vale Vale 26% De hacer 70 de daño En 735 de área Nada mal Venga le metemos Esto Y armadura Vamos Volven para tu casa Dime que el kazak Sube Por favor Que le han enviado Por acá arriba Todavía nada ¿No? Ay Dime que el kazak Sube hermano Dime que el kazak Sube por favor Que no se estanque ahí Tal vez el focus No debería ser el troll Pero Nos le está dejando Con muy poca O sea Nos está obligando El a presionarlo En otras palabras Ok Tiene tier 4 Para que no se muera el kazak Intentar matar al troll Le conviene Le conviene No El problema es que se va a ir para mi lado El kazak Mierda Se va a ir para mi lado Vale Separamos esto 3 2 1 Sacamos T4 Hay que usar plata ahora Igual tengo para Smite O incluso podría mandarle Nuke No me falta Me falta Mejoras aún Podríamos jugar a nukes No es mala idea Ok Pasaron solamente Los bichos estos Del demonio Tiene un nivel 12 acá Bastante fuerte Tengo nivel 9 Con barraca Tier 4 Voy a ir metiendo el daño Voy a sacar 7-7 Para tener de una vez por todas La nuke Vamos 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 Lo bueno Es que ha sacado al kazak De la izquierda Así que no lo tiene De la izquierda Sube 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 Ata la nube Kazak del orto Revienta a todos Le van a caer al mismo tiempo Aunque está muy tocado el héroe Pero le van a caer al mismo tiempo Que eso es lo importante acá Y ahora sí Empezamos a usar para tener otro Otro voceceño del medio Porque lo más seguro es que nos envíe él Mira, 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 mira Ya le cae Ya le cae Ultimate Ok, nada mal Vale Vale, 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 vale El spike A ver si le metemos Se va a morir, ¿no? Creo que lo matamos Creo que le hacemos un chingo de daño El problema es la ulti activa todavía Que está jodiendo El héroe de nuestros aliados El héroe de nuestros aliados ha caído Vamos a meter más daño a esto Que qué bonus tengo Solamente actualizaciones más rápidas, ¿no? Después todo normal Y velocidad de ataque La muerte es un viaje interesante Uy, doble R Creo que me lo estoy matando Creo que me lo estoy matando Al spike Siento que el spike No es de los mejores Héroes caos Siendo sincero Siento que es de los peorcillos Va, va a llegar muerto El spike Y eso capaz ni llegue, ¿eh? 900 de vida Siento que es de los peores Héroes caos Ok Ok, vamos metiendo más esto 284 Sí, papá Va a llegar muerto Esa cosa 150 130 90 Vale, vale Les recuperé algo de vida 90 y tantos Venga, ha muerto Nació muerto Esa huevada Ok, por abajo Le voy a enviar A mi buen y gordo Destruct Bot ¿Cuánta vida tiene su base? Y lo puedo nukear arriba ya, ¿eh? Y un T4 más De una Jugamos así Qué chucha Que sea lo que tengan que ser Que sea lo que tengan que ser Vale, el T4 acaba de lanzar Última y huevo Reparamos todo lo que se pueda Vale 3500 tengo, ¿eh? Ojo Que puedo Todavía alcanzar a tener 3750 Y sobrevivir Gracias a Laura No estamos tan perdidos Vamos a meter mejor a esta Y... El suicidio de las tropas Va Ya, ya he recuperado Ya he recuperado la vida La cosa es que no me quite más vida Vale, si viene Corgal para abajo, ¿eh? Uy, por el medio Spike Que por cierto el Spike No creo que haga demasiado Triple héroe Triple héroe Caos Al demonio Va Ya me he recuperado la vida Apenas puedo Voy a empezar a lanzar Al tanque, creo Para que vaya Aquí jodiéndole la vida Al trolazo Listo, no, no me baja Acá está mana Me lo deja 125 Calculadísimo Calculadísimo Hermano Yo me voy a usar mana ahora Reparamos No tiene mana Tiene la fuente Claro, puede joder un poco ahí Más bien Estaba full de vida Esta cochinada Más bien, loco Más bien Vale Vamos metiendo al Alarm Bot Y... Esto, el daño Más daño Reducción de armadura Más 5% de ataque Venga Vale Tiene que pensar bien A cual lado va a mandar Vamos a usar por si acaso Nosotros oro Y por arriba yo creo que envío a héroe Vamos enviando a este héroe Para matarlo de una vez por todas Tenerlo presionado Sí, sí, sí Que lo matamos aquí Aunque sea nivel 1 Voy a enviar estos dos Igual le voy a empezar a ganar la línea aquí arriba Ah, está leveado La que él sí está Tiene nivel 9 ¿Cuál es la que tengo nivel 1? Es este de acá Ok, creo que tengo del medio A ver si es pura tropa Me lo elimino al chamo este Del trolazo Culiao Vale, ultimate Aún así no creo que pueda contra el Korgal Y yo a un Kazak Solamente le puedes pelear al Kazak Con Heroes Chaos Porque el Kazak te los Te los pone la cosa de fuego esa Y te jode muchísimo Bien, bien, bien Dos torres, eh Torre muerta Abono para mi puerta Quiero chismadera para mi puerta Vale, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Estamos siendo mierda Todavía no le quiero lanzar ninguna nuque al... ¿Cuánto mana tiene el amigo mío? 201 Bien 11 segundos Le voy a enviar otro boss Que se muera el troll de una vez por todas Que es el que más problemas me está causando Que se muera el troll La verdad creo que la puedo pelear mejor contra el... Dos contra uno Contra el... Contra el demonio Que el troll Haga una esquina ahí Que me está más que ayudando Perjudicando nada más Vale Ok ¡Oh! ¡Es global! Es a todo lado Se puso loco el huevón Está completamente loco Me dejo las torres tocadísimas Me dejo las torres tocadísimas Vamos Túmbale todo Túmbale todo Se va a quedar buen rato acá ¿Cuántos héroes tiene? Tiene tres defendiendo Vale Tienen antinuques Aunque ya se le ha acabado Y yo le envío a Kaunita Paun Pa tu casa Tengo que enviarle todo al centro Voy a enviarle a este héroe débil ¡Ay mamahuevo! No puedo creer Se está defendiendo el troll Me va a matar al Cispatric Investigación finalizada Venga Tengo para otra Nuki igual Está buena la partida loco Pero Ya ni modo Sacamos este Mucho cuidado con el orco Que posiblemente haga Otra global Hermano 271 275 Quiero matarlo Si no más Ya no más al troll Ya no más al troll Que el troll Me jode demasiado Cuanto más antes Lo mate Mucho mejor Vale Sale Corgal por abajo No va a ser necesario Que yo le puse ya Igual el demonio Va a avanzar por su lado Bastante bien Eh Vamos metiendo esto Le voy a enviar otro Otro boss arriba Si es que me da chance Nadie me nuquea la base Lo tengo por abajo Todavía no, ¿no? Esto de acá Más ataque Y el pollazo Mira, mira Yo al orco No le voy a tocar de momento Porque al orco Sé que me lo mato Con tropas Estoy 100% seguro Que me lo mato Con puras tropas El demonio Es el que quiero Que muera Pero antes Lo quiero matar A este troll Que es el que tiene Más Más cosillas Bueno, él es el que Se puede vengar Por así decirlo Es el que se puede vengar Bien, bien A pura tropa Me lo estoy chingando A todo el mundo Como debe ser Vale Le acabo de enviar Todo arriba, eh Le acabo de enviar Todo al orco Hermano Le acabo de enviar Todo al orco ¿Sabes qué? Yo creo que le voy a enviar El boss igual Venga, le enviamos El matando, matando Al enemigo Bombardando Al enemigo Bombarding Vamos enviándole todo Vale, el troll Es el que tiene Que morir, ¿no? Voy a ir tumbándole Esto de acá No quiero que viva El troll Lo siento Lo siento, trollcito Me has estado Jodiendo toda la puta Partida Es lo que tenía que hacer No tenía de otra Reparamos 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 como loco Reparamos como loco Menos cuatro de armadura Venga Hay que sacar Hay que sacar Todas las mejoras Ya Resistir Resistir Puta madre Ya va a tener El maná El chamo Para lanzar Se viene Se viene la B De venganza Voy a enviar Dos héroes por arriba Me la suda Esta madre Voy a sufrir acá Ay carajo Me va a bajar Me va a bajar Obviamente la de abajo No No mierda Ya lo va a tener A ver si le puedo Tomar una barraca Soy feliz Tomándole una barraca Nos vamos a quedar Sin héroes Todo el mundo Bueno Menos el orco Vale Mejoremos al pollo Robot Y esta huevada Cuanto maná ya tiene Dos sesenta y cinco Ya está por tener El maná No No la base principal No la base principal Bueno También Mierda Todo el mundo Tiene unas Apuran Nukes Está muy Fregada la partida Hermano Fulmina todo Fulmina todo Lo bueno es que Pega esta cosa Como Como papá borrachín Vieja Ahí está el troll Reparamos Me va a matar Esto de aquí abajo Vale Saco todos los héroes Saco todos los Era Era lógico Era lógico Era lógico Que me va a enviar Todo esto Era lógico Que me va a enviar Todo eso Que lástima Que ya lo había gastado Por el centro El Cispatric Sea por abajo Estamos en problemas Estamos en problemas La última barraca Que me queda Y estoy El Cine El Cispatric Ah Este era el héroe Nivel 1 El héroe Kakita Ok Por arriba Le estoy presionando Bastante bien Vale 1050 Tal vez no debía Haberle enviado Al troll Nivel 2 La huevada Vale ¿Qué hacemos ahora? Tengo buena cantidad De tropas Lo malo es que creo Que ya me le ha puesto Sus cosas Del alma A mis héroes O por lo menos A uno de ellos Espero que lo haya puesto Al débil No puedo ver Bueno El Gelvin Creo que el otro tiene Ah no No tienen ¿Se van por el medio? Sería lindo Si se van por el medio Vale Buenísimo Por el medio Y le pegué al Korga Puta Pero que son héroes débiles Carajo Creo que muero Siendo sinceros Creo que muero Siendo sinceros Creo que muero A ver si podemos lograrla Está muy tocada Bueno Está a la mitad De la vida Casi El orco me cagó Con esa ultimate weapon Que he metido Literal El orco me cagó Con esa ultimate weapon Que he metido ¿Qué son? Tres infernales ¿No? Va Este es el plan Saco piedra ¿Cuánto tenéis? Dos setenta y cinco Doscientos Más cien Trescientos Y le voy a meter A la fortaleza El problema es que El puto orco No Hay que osar Mano Hay que osar Me falta mucho Para sacar al Goblin Mecator Que otra vuelta No tiene mana Igual ¿No? Y este está muy tocado Vale Vamos mejorando Esto de acá Ay por Dios Mi garganta Perdón si se ha cortado Un cacho Me lo han matado Los héroes Si me lo han matado Los héroes Ay Dios mío Ay Dios mío Por favor Si ese Corgal Muere soy feliz A la derecha Tendría que presionar El demonio Mandar un kazak Mandar algo Yo tengo todas Las mejoras Le voy a ganar Obviamente al troll Ciento sesenta y tres ¿Cómo recupera Mana esta huevada Viejo Ciento veintiséis No me acuerdo Quien lo ayudaba Acá Ah el orco Era ¿No? El orco Mandó una última Comida a todos Estoy te juro Por mandarle Un ultimate weapon Al demonio Para que saque Todas las cosas Para la derecha Claro es que A él le conviene Esperar Vale vale Infernales Infernales Espero que Me ayuden a matar Al Corgal Por así Ya como va Muy tocado Puede ser Está aguantando El desgraciado Podría enviar ¿Cuánto me queda? Separamos esto Ok Me da tiempo Para sobrevivir Acá Por lo menos El medio Le voy a enviar Ultimate weapon Aquí al centro Al orco Él tiene Tres barracas Por más que Por tropa Sea más fuerte Que él Con sus barracas Tranquilamente Me mata Puro héroe Mierda Vale Vale Mejoramos esto Vamos vamos Tichondrius Muere Ok Vamos metiendo Esto de acá 63 segundos Está muy tocadito De vida Doble barracatier 4 en el centro No puede hacer nada La partida Se pone un poco Jodida Esta hueva También quiero matarlo El problema Es que el demonio No hace nada Para matarle al orco Así va el troll Ya no creo que sea un problema Estamos a una barraca Cada uno Capaz quiera desquitarse Lo cual no creo Yo tampoco voy a hacer eso Ya no le voy a mandar nada Igual con tropas Puede que sea suficiente Y si él me envía a vos Pues ya lo voy a tener También 28 segundos Ahora sí Ahora sí Esto es lo que queríamos Esto es lo que queríamos Hay que ver el resultado Nada más Hay que ver el fucking Resultado de la batalla Malgo Que pega esta mierda Pira Es un semidio esta huevada Venga Lo bueno es que El Cisco Thermaplug Aguanta bastante bien Bien mierda Adiós gordito Capaz lo podía haber matado Sin necesidad de usar tropas Pero Bueno Creo que me he excedido Ahí un poco Vale envía todo por abajo Mi esperanza es que el demonio Se lo mate al orco Por lo menos le baje una barraca Está muy tocado el orco Está muy tocado el orquito No tiene maná Y este chamo de aquí abajo Todavía lo puedo matar La cosa es Podría enviarle igual Una nuque a su barraca de abajo O a la barraca de arriba Esta mierda Se lo ha matado Se lo ha matado Está aguantando como Dios El orco este Tengo ya la nuque Vale que si ya voy bien 305 Espero que no me mande a mi la nuque Que quede esto entre el troll y yo Por favor Estaría lindo Vamos 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 Que si le tumbamos base No estaría nada mal tampoco Esto se puede ir para cualquiera Poca broma Bien Bien Carajo troll Te amo Puto troll Te amo Huevón Bien Bien tirado Y al medio hay un raggypire Ah bueno Está también el sisco termaplug Lo más seguro es que lo matemos Al raggypire Hubiera sido lindo Que el troll El demonio más Pase hasta el otro lado Ahora si Hay que jugar con cabeza Vamos a suicidar toses Si nos viene el ataque Del bicho este A pura tropa Y con toses No quiero perder mucha vida De la De la fortaleza Porque me puede mandar Nuque a la fortaleza Y chao Aunque tiene bastante vida Pero aún así No la quiero perder Tampoco quiero gastar al boss Porque lo más seguro Es que capaz caiga el demonio En este momento No tiene ya Cazaques Cazacones Ah no Si tiene Si tiene uno más Pero aún así Mira la vida Que está perdiendo Mira la vida Que está perdiendo Y por más que pelee Uy Mierda Esto no lo vi venir Pao 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 Vamos metiéndole Daño a este Esa no la vi venir A ver Tampoco me cae tan mal Vale Perdemos un poquito De vida con esto Sacamos tropas 5800 Vale Suscitamos Barracas Eh Suscitamos Barracas Eh Quería decir Torretas Suscitamos Torretas Suscitamos Torretas Vale Vale Le metemos Energía Fuzbocus Almagueridon Que se muera La huevada Bien A ver He perdido algo De vida En la base Pero no No tanto Y ya tengo Todos los héroes Igual Voy a usar Los héroes Tengo una sola barraca Tengo que usar Los héroes Si o si Mientras el orco Hace el troll Perdón Es el trabajo sucio El troll Y el Caza Y el demonio Si le bajan Una barraca Más Vale Quien sea que pierda La barraca Yo le envío Nuke acá Tiene 2700 O sea 3750 Quita la nuke Yo le mando Nuke acá Me deshago Del demonio Totalmente Porque las tropas Van a llegar 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 Y no tienes Esfuerzos Ya por un lado Y ya no tiene Cazax Ha gastado Los dos Cazax Hay que esperar Paciencia Paciencia La paciencia Premia A los que esperan Y hemos defendido Bastante bien Con toses Venga Si es que Termaflux Se acaba de morir Hay que usar Héroes Me agrada Lo que ha hecho El troll Carajo Bien hecho Troll Bien hecho Tiene buena cantidad De mana 447 Está igual que yo Esto se puede ir Para cualquiera De los dos Hermano Obviamente Yo le voy a Focusear Al demonio Es el que tiene La huevada Del ¿Cuánto tiene él? 460 Va a tener como Para dos nuques ¿No? O me lo mato No más ya Al troll Es una mala opción 458 Igual se están matando Entre el orco Y el demonio ¿Cuánta vida tiene? 2800 Me lo voy a matar No No me convence Sí La verdad Prefiero matarlo Venga Gasta mana Prefiero matarlo Prefiero matarlo El chamo No me convence No me convence Lo siento Pero prefiero matarlo Prefiero matarlo Tener el control De la fuente de mana Y sacar nuevos recursos Igual él está gastando mana Acaba de gastar Igual Gracias troll Gracias troll Por hacerme el trabajo sucio Gracias por hacerme el trabajo sucio Vamos gastando 10.000 Aunque podría haber enviado al boss Pero voy a ser paciente Voy a ser paciente Voy a ser paciente ¡Ay! ¡Mierda! ¡La tortuga! ¡La puta tortuga! Se vino para mi lado ¡Ta madre! Dime que tengo Vale Piedras acá Por favor No, no Va Piedras en este lado ¡Mierda! ¡La puta tortuga del orto! ¡La puta tortuga del orto! A ver Tengo tropas Hacemos la Repetimos La jugada Vale Saco al bicho Vamos Le envío todo al medio Y ya me lo han matado A la base de este otro Así que No tengo problemas Para ir abajo Por lo menos No voy a tener Casi nada de problemas ¿Cuánta vía tiene este? 2.900 ¿Qué le cae? Le cae buen ejército ¿No? Madre mía Cómo le estamos jugando Chavales Cómo le estamos jugando Viejo Parezco un jugador Puto pro Loco Parezco un puto pro Y justo sale Mi bicho gordo Para pusher Todas las líneas No Estar Estar enfermo Me está viniendo bien Entre comillas Vale Mi bicho igual es fuerte Pero Se agarraron duro Entre el demonio Y el orco Que también el demonio Con ese bonus Es bastante fuerte Y el orco No pudo aprovechar Venga Adiós Ya ganamos Ya ganamos Hay que enviar todo por abajo Hay que enviar todo por abajo Ya no debe tener héroes Nada arriba ¿Cuánto me cuesta? 15.000 ¡Ay, Dios! ¡Uy! ¡Uy! ¿What? No Él no tiene barraca Amigo mío Él no tiene barraca Y tú ya estás por perder El centro igual Si tú no eres en el centro Hermano Vas a hacer que mi bicho De nivel 23 Vaya para abajo ¿Sabes qué significa eso? Vale El troll acaba de salirse Tu gordo se va por arriba Si tú pierdes el centro Vale Le voy a enviar el tanque No Y eso Le voy a enviar al más débil Ya me da un poquito igual Gastar todo Todo el mana ¿Eh? Ya las dos sencillas Vete por abajo ¡Bien! Bien Y ahora mi bicho Se va a ir por acá ¿No? Y aunque haya un córgal Acá arriba Tarde o temprano Va a terminar muriendo Lo que no sé Es si me va a ir quitando El control de esto Espero que no 211 Voy a usar a los héroes No los voy a enviar a lo loco Por si me envía un cazaco O algo Voy a usar Voy a usar Vale Un manorot Vale Dos héroes Dos héroes Por la izquierda Tengo ulti Bueno Misiles Ulti defensiva Que malo es el goblin El meca torque Que malo es el tipo Mierda Esto me está preocupando Su chogal Su maldito chogal Me está preocupando No creo que lo mate Al Vale Pierde esa torre Llegan los infernales A ver si podemos Pulearle acá Mierda Mierda Quien sacó el puto Trueno de mierda Quien sacó el puto Acuplici Que malo es el Que me ha enviado Por el medio, ¿no? Que asco Fucking Korga Maldito Korga GG GG Tu fuerza vital me dará sustento Que partida tan buena, el Korgal me jodió todo Puto Korgal me jodió toda la estrategia Tal vez me ha anticipado un poco lanzándole la nuke acá Y era mejor lanzarle la nuke acá abajo Tal vez Ya iba a tener los 15.000 de oro Maldito Korgal, como me cago el Korgal Ganaba la partida esta La he jugado re bien La he jugado muy bien No me arrepiento La he jugado muy bien, no me arrepiento de lo que acaba de pasar Bueno gente, espero que les haya gustado Bigitos del survival caos todos los días Ya saben, mismo canal, mismo servidor Bueno, mismo canal, mismo ahora Con su mismo servidor, Ufgark, el bardo De Azeroth Nos vemos en la próxima gente, se me cuidan Y adiós Bye 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 Gracias.